Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo he hecho esta encuadernación de encuadernación por pliegues a la vista. Espero que os guste y empezamos. Para la tapa de este cuaderno voy a usar dos piezas de cartulina de 15,5 x 22 cm y otra pieza de 2 x 22 cm. Y lo primero que voy a hacer es unir esas tres piezas, para ello voy a utilizar cinta de carrocero. Voy a utilizar esta esquinera casera para comprobar que se queda alineado con la otra tapa. Y como separador voy a utilizar esto, que son dos piezas de 1 cm de cartón contra cola de igual que este, para que sea el doble del ancho. Y ahora voy a hacer lo mismo para unir esta pieza. Y voy a colocar otra pieza de cinta de carrocero aquí en medio para cubrir este espacio. Ahora con la ayuda de una plegadora voy a marcar estas hendiduras. Tengo aquí una pieza de gasa que es ligeramente más grande que la tapa del cuaderno y cola blanca rebajada un poquito con agua para que esté más fluida. Y lo que voy a hacer es pegar esta tela sobre las tapas. Primero la pego sobre una de las tapas. Después aplico cola sobre las hendiduras y sobre el lomo. Al pegar la tela en este espacio es importante utilizar la plegadora para marcar las hendiduras. Y por último pego la tapa que falta. Ahora le doy la vuelta y con ayuda de esta esquinera voy a ver y marcar cuánta tela tengo que recortar. Y ahora voy a pegar todos los bordes hacia dentro. Y por este lado también tendremos que marcar las hendiduras. Ahora voy a decorar las portadas con unos elementos de encaje y unas perlitas de plástico. Para ello voy a aplicar una capa de cola sobre las tapas. Colocaré los elementos de encaje y volveré a aplicar una capa de cola encima. Posteriormente colocaré las perlitas. Si el vídeo te está gustando dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación entre otras ventajas. Y ahora voy a darle una imprimación en negro. Y ahora voy a aplicar pintura dorada con una esponja la más seca posible y sobre todo los detalles. Ahora voy a necesitar una pieza de cartulina de 2 x 22 cm que es lo mismo que mide el lomo de la encuadernación. Y voy a dibujar una línea verticalmente cada 5 mm. Ahora lo voy a doblar por la mitad. En el punto donde se cortan las líneas verticales con el doblez que acabo de hacer voy a dibujar unos puntitos. Ahora voy a medir lo que mide este espacio para no hacer un agujero para la encuadernación encima de esta parte. Medí unos 5 cm así que yo haré el agujero a 6 cm del borde superior. Así que en esta pieza voy a dibujar dos líneas a 6 cm desde el borde superior e inferior. Y donde se cruzan estas líneas también voy a dibujar unos puntitos. Estos puntitos son todos los agujeritos que voy a tener que hacer en el lomo utilizando esta plantilla para poder hacer la encuadernación. Ahora voy a coger una pieza de papel de tamaño DIN A4 que es el mismo tamaño de las páginas que voy a utilizar para el cuaderno. Y la voy a doblar por la mitad. Y ahora de nuevo la doblaré por la mitad. Aunque esta vez solo la voy a doblar por el borde que ya tiene doblado. Y en esta zona donde se cruzan las dos líneas de los dobleces voy a dibujar un puntito. Ahora voy a alinear la hoja con la línea central de forma que los dos puntitos centrales coincidan. Y voy a marcar donde se encuentran los puntitos de arriba y de abajo. Esta va a ser la plantilla que utilice para perforar todas las hojas y esta la que utiliza para el lomo. En esta parte de aquí voy a dibujar una flechita hacia arriba y en esta otra parte también. Y esto nos indicará que estos dos bordes tienen que estar siempre hacia arriba. De este modo, si no hemos cuadrado bien este agujero y este agujero con el del centro, todos los pliegues que hagamos nos van a quedar en el mismo sentido hacia arriba y van a encajar perfectamente. Si esta línea de agujeros y estos otros no nos quedan a la misma altura en los pliegos y los ponemos invertidos, al final van a quedar descuadrados y escalonados. Así que es importante que todos los pliegues que perforemos tengan siempre la flecha hacia arriba y se quede esta parte siempre hacia arriba. Ahora voy a sujetar esta plantilla al lomo del libro de forma que quede hacia arriba y centrándola y ajustándola lo mejor posible. Voy a colocar un fieltro grueso debajo para proteger la mesa y con un punzón haré los nueve agujeros. Antes de quitar la plantilla nos aseguraremos que están perfectamente marcados. Y ahora voy a hacerlos un poquito más grandes para que sean un poco más visibles desde este lado. Ahora voy a necesitar una pieza de cartulina de 33,5 x 21,8 y la voy a pegar encima de esta zona. Ahora le voy a dar la vuelta, voy a volver a colocar el fieltro y presionaré de nuevo los agujeros. Y los haré ligeramente más grandes para asegurarme de que pasa la aguja. Ya tengo aquí todas las hojas que quiero utilizar, así que voy a doblarlas por la mitad y a colocarlas. Ahora voy a colocar estos tres pliegues de papel entre dos planchas de madera que sujetaré con unas abrazaderas de modo que se quede prensado toda la noche. Ya tengo aquí los tres pliegues de papel y lo que voy a hacer es ir uno por uno sujetándolo con clips y cortando el excedente de papel por el centro. Voy a colocar la plantilla con la flecha hacia arriba, deberá quedarse perfectamente alineada el papel y voy a sujetar los dos pliegos con clips en la parte superior. De esta forma cuando quite la plantilla sabré cuál es la parte superior porque será la que tiene los clips hacia arriba y el pliegue a la izquierda. Si se queda al revés los clips se quedarán abajo y sabré que esta es la parte posterior. Y ahora perforaremos los agujeros. Ahora voy a cortar tres piezas de cordón que sean tres veces el ancho del cuaderno. Y ahora voy a proceder a encuadernar todos los pliegues. Voy a coger uno de los cordones. Voy a coger uno de los pliegos mirando hacia arriba porque esto está de frente. Voy a abrir por donde están los clips y voy a introducir la aguja por el agujero central y por el agujero central de la última encuadernación. Voy a ir encuadernando de atrás adelante. Dejo aquí un trozo de hilo para luego poder anudarlo. Ahora lo puedo introducir por arriba o por abajo, no importa, pero que sea de la misma fila. Y ahora por el último agujero. Y volvemos a introducir el hilo por el de centro. Cuando ya hemos sacado la aguja vamos a hacer que una de las cuerdas se quede a un lado de la cuerda central. Así que voy a pasar esta por debajo. Y ahora voy a hacer un nudo de modo que la cuerda que cruza se quede pillada. Podéis hacer simplemente un nudo o una lazada o cualquier otra cosa que se os ocurra. Y ya tenemos el primero de los pliegues hecho y solo nos queda repetirlo otras dos veces. Y con esto ya habríamos terminado nuestro cuaderno con encuadernación sencilla por pliegues a la vista. Gracias por verme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!